El pasado sábado las veredas de San Miguel y Barro Blanco de nuestro municipio se vistieron de feria y en ellas se logró observar el derroche de creatividad de los niños, jóvenes y adultos silleteros que saldrían a representar al departamento en el evento más significativo de la Feria de las Flores. En este momentico nos encontramos en la noche de la víspera del desfile de silleteros. En este momentico acá dentro de la finca de la familia Londoño pueden apreciar las silletas emblemáticas y tradicionales que estamos elaborando para desfilarlas el día de mañana. Y como lo pueden ver al fondo, gran cantidad de turistas se han venido precisamente a ver qué silletas vamos a sacar mañana, con qué vamos a brindar ese gran espectáculo mañana en el desfile de silleteros. La noche fue propicia para que propios y visitantes se deleitaran con la construcción de las silletas, ya que además de las silletas, los campesinos contaban historias y amenizaban con agrupaciones en vivo. Excelente, de verdad que es algo que no me imaginaba cuando llegué aquí, o sea, vengo de Caracas, ok, a ver el desfile como tal y bueno, todo lo que hacen durante la semana. Es una experiencia inolvidable el compartir con ellos, el ver cómo las hacen, el ver cómo se preparan para el día de mañana, que es todo lo que trabajan para tener, ¿cómo se llama?, sus premios, sus cosas, la verdad que es algo que no tiene, nada, es espectacular, sencillamente espectacular. Es de resaltar que el 63% de los silleteros que acompañan el desfile son de origen guarneño, por lo cual se realiza la invitación a los coterráneos para que nos apoderemos de esta cultura y tradición silletera y no la dejemos perder.